Bueno, estamos en vivo desde acá, desde Cuaca Estamos en vivo, miren, así va la iglesia hoy Hoy es Estamos desde Cuaca, miren Desde Cuaca Entonces miren, así está la iglesia Ya solo falta el pulido por este lado, por dentro Ya Se entregó el piso y los balcones No es que gracias a toda la gente que apoyó el proyecto de la iglesia Día con día es importante que nos han apoyado En todo momento Les agradecemos por ese gran apoyo que nos dan ¿Va a Colora? ¿Ya va a Colora? ¿Va a Colora? ¿Va a Pasabá? ¿Va a Pasabá por Colora? Dije, va a Colora Dije, va a Pasabá Miren, vean, así está la iglesia Ahí está la iglesia Don Belisario Don Belisario Don Belisario Estamos acá Belisario va a estar en otro Venga hermano Belisario Lo vamos a pagar, miren A mí también Hay dos mil lempiras Cuéntelo Don Belisario Pago la semana Cortesía del primo José Armando López Ahí está, miren Por esta bendición que me ha mandado Te agradezco mucho Y que sea Dios que me lo cuide Y me lo guarde Y me lo bendice Y a mí también A mí también Dios Cristo Y me lo va a bendecir Te siento por uno Por esta bendición que me está mandando Gracias Otro rol del primo José Armando La verdad Vamos a ver quién lo patrocina La próxima semana que viene Vamos a ver porque hay Necesitamos que lo patrocine a alguien La próxima semana Porque le siga rombando ahí Don Belisario Gracias pues hermano Sí Le agradezco mucho Y le agradezco a Dios mucho Y a ustedes Que están con mi hermano Este Te pago para Ahí va Heidio Mira, cómo has aportado Heidio Don Belisario Hola Marvin, saludos Gracias Sí, ahí está Entonces estamos Ya falta poco Don Belisario Sí, falta poco No, falta la luz Don Belisario Todavía la luz Falta terminales Pulí Faltan los balcones Sí, los balcones Y en la del sur Poco a poco Va a ir aerolando Sí Poco a poco Lento pero seguro Seguro, sí Ahí va Brisa Cooperativa Brisa Coacueña Miren Van a vender palmas Los caballos Don Belisario Pastor Ya le entregamos El pisto De los balcones A Eddie Ya Sí ¿Cuánto fue que Lo dimos? Antier Antier Sí, no le pudimos Hacer un video Porque ahí no No había música Sí Ni grabado Ni pregrabado Ni en vivo Pero Pero Como siempre Él nos va a mostrar La factura Ahí cuando La factura Correcto Así es Ojalá que nos hiciera Un poco nuevo Para ponerlo Para no estar ahí Poniendo la lámina Esas tablas Ya están talladas Ya Ya están talladas Lo que voy a hacer Voy a hablar con él Ahorita Él no está Sí Hace una vigilia Seiba ¿Hace una vigilia? Sí, en Seiba Y me dijo que fuéramos Pero él no iba a poder ir Sí Entonces Voy a ver Para que esta semana Quede pulido todo Para que ver Si esta semana Lo hacen Correcto Para que los pongan Esta semana Porque no podemos Tenerlo Si Está arriesgado Sí No pasa nada No, porque aquí Aquí lo cuidan Sí Pedacitos Los hermanos Aquí los vecinos Aquí cuidan No es lo importante No cualquiera Se va a meter ahí Porque ellos Están pendientes Que siempre Tienen la iglesia Correcto Por ese punto Yo no quiero dejar Ventana Una para al lado De la palmera Porque ahí cualquiera Saca el balcón Sí No Y si hay cosas Se la llevan Porque allá no hay casa ¿Cómo? Por eso mejor Aquí al frente Diferente No, mi padre Eres más zancudera También Te meten los zancudos Bien complicado Ya esta semana Ya termina de pulir La semana que viene No No Márbara 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 Correcto Márbara 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 Ahí está Pedacito No No Yo no me gusta Lampán No No Ni el No No Diga Manu Rugelio Sí Pobrecita Vende pastel Se gana la vida Pobrecita Dijo la pastora Dije que a mí me da Aquí Ajá Nos gustamos Y cómo estamos acá Quiero que vayamos a hacer Ese prelavado Acá ¿A dónde? Este pregrabado ¿A dónde? Allá Desde el púlpito Para allá Porque Está en vivo Misteriano Estamos ahí ¿Verdad? Nosotros Pensando ¿Será que ya se los terminó todos? No Es cuando nunca se termina ¿Cuándo? No Declaramos bendiciones Me va a dar tristeza Que cuando ya se termine Ustedes se vayan Y ya se vayan De donde nosotros Ya no lo vuelve Vamos a ver Ay amor Le digo A ver Porque él también Viera estaba chillando Porque dice que cuando Se el mero día No va a tener palabras Cómo expresarse Le digo que tiene que tomarse Una pastilla Para que se calme Sí El día que ya se retire Los hermanos Me llevan a venirnos a grabar A ver cómo vamos a hacer No vamos a ir donde ellos Ya no nos voy a volver a ver No, pero le digo yo Vamos a irnos a buscar Siempre le digo Siempre vamos a venir De vez en cuando Pastora Sí No, mire Tiene que venir a grabar Vamos a hacer un culto unido Sí A ahorita A Marvin Álvarez Gracias Marvin Que la murió Mire hermano Gustavo Yo creo que en un día Vamos a hacer un culto unido Aquí ¿Verdad? Antes de todo Porque los pastores Quieren venir a hacer Un culto unido Aquí ¿Verdad? Entonces vamos a A tratar Sí La misma ya con acá Y queremos que ustedes Tal vez Vieran con nosotros Y los vamos juntos De aquí para allá Todos ¿Verdad? Sí Porque como se llama ¿Verdad? No, de aquí falta Y no se ha terminado De repellarnos Mira No, repellarnos Pastora De pulir De pulir Después de pulir Vamos a hacer el baño Pastora Sí Después del baño Vamos a ajustar La cerámica del púlpito Eso ya Después vamos a ir Con la energía eléctrica Págame un salvo Ahí Un salvo Un salvo Un salvo Oye Creo que Llegó de venir un varón A darme la minuta De la energía Sí Para darme la minuta Correcto Entonces coma Mano Belisario Sí Sí Coma Es hamburguesa Como Don Belisario Ustedes le envían Y uno Verdad que uno A los suscriptores Ya les tiene Gran aprecio ¿Verdad? Uno A los suscriptores Ya les tiene Tiene gran aprecio No sé Sí Me han robado el corazón Díjeles No Yo leer Como ellos Me han robado el corazón A mí Porque No sé Yo les tengo gran amor No sé ¿Verdad? Cómo está eso Entre yo Pero yo me siento bien Bien No sé Cómo Al apartarme De ellos Como que No sé Me van a estar Haciendo falta Porque Han hecho una gran obra En este lugar ¿Verdad? Y uno Bueno Yo soy bien agradecida Sí Y no digamos Dios ¿Verdad? Cómo Ha de estar De alegra De decir Mis hijos Cómo están Recibiendo esta bendición Y ellos también Son los hijos De Dios Y me están dando A mí también Porque le queda Para una iglesia Da para Dios Siempre en buena tierra No vaya a creer Porque esto queda Ya fundado Definitivamente Para toda la vida Sí Para toda la vida Sí Que da aquí Que aquí Nadie la arranca ¿Verdad? Sí Nos morimos nosotros Vienen Noel y Marquitos A predicar aquí A este lugar La internada Sí Todo el mundo Está encantado Con la cipota Pastora Yo le digo Hija Pastora Todo el mundo Pregunta Por la cipota ¿Usted qué va a hacer En esa casa? Ah pues ahí está Noel Mira le voy a contar Mami Gustavo Que yo le digo Hija Guárdese para Dios Usted Le digo yo Porque mira Ella va a ir a predicar Sí mami Me dice ¿Quién me va a llevar? Dice Me ponía a pensar ella Dígale que Dios Va a proveer Sí Yo le digo Ay hija Le digo yo Él le va a quedar En la moto de su papi Muriendo tú Le digo Muriendo yo Porque yo Con Marco Los dos Nos vamos a ir Al mismo tiempo Ni existir Esa moto Aburre la sensación Todo el mundo Nos pregunta ¿Puedes poner? Pastora Le rebrezca la vista Cuando yo le pongo La cámara La gente A Loelí Porque no vas a andar Pegando No mami Sí ¿Ya la arreglaron? Sí ¿Ah! ¿Es que le borraron El puesto? ¿Verdad? no mira que me están hackeando él en la cuenta de whatsapp le están haciendo y mire que ahorita le llamaron a iris de este número y no yo cómo puede ser eso hermano a los pícaros puede hacer pues como analizar el tranquilo yo no me preocupo me dejaría le contaba ya pasó de la primera tanda y ni cuenta de dios fue por acá arroz no por aquí está porque por aquí voy a ir a ver aquí más la gente los pasteles y el que venga vaya allá anda ya viene ya no hay ella burguesa no es para mandar que venga aquí este cuerpo presente es que alguien me pregunta por ella entonces no sé de que no quiero quiero saber dónde estará no la muchacha que dice que le de una burguesa a la culeada de ella bueno gracias a todos los que nos apoyan hoy 011 504 88 80 55 86 es el número de la gente para el que nos quiera apoyar grande la casa de cristian también empieza entonces le agradece a cada uno de los que apoyan siempre el proyecto como vení 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 como rancio cristian animal feo rancio ahí está cristian mira cristian perro feo rancio no 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 prohibido para la calle ah no no está la señora bueno gracias cristian mandarle un saludo a la gente ahí un saludo un saludo si allá un saludo ahí es